Muy buenas chicos, empezamos la beta de Govind El juego de cartas del The Witcher Nos han dado una calurosa bienvenida por probar su beta Es pública, o sea que cualquiera puede jugar con ella Descargándose la desde Playstation Store Vamos a ver si es el mismo tipo de juego que hay en el mismo juego de The Witcher 3 ¿O lo han cambiado de alguna manera? Parece el tablero que sigue siendo el mismo, o sea que en ese aspecto no hay nada diferente Vamos a ver, te damos la bienvenida a Govind Te damos la bienvenida al tutorial Ten en cuenta que algunas de estas cartas son distintas a las versiones multijugador Si quieres volver al tutorial después de finalizar Podés iniciarla desde el menú de desafíos en cualquier momento Ahí va Encima está traduido al castellano No te emociones, tengo algunas sorpresas guardadas Puedes forzar el total de tus unidades en la parte inferior de la pantalla La fuerza del total de tu rival En cuenta la parte superior Vale Vale, las cartas se mueven y todo Que maja, según cuáles Cuando las unidades del campo de batalla tu fuerza total aumenta Vale, cada jugador solo puede tener una carta en un turno Vale Cada unidad solo se puede colocar en una fila o filas determinadas Por ejemplo, solo puedes colocar la demonio bestia en la fila de combate cuerpo a cuerpo Boira Solo se puede aparecer en la fila de combate a distancia Y ya tienes que colocar el grifo en la fila de combate de acerio Vale Toca el icono de la parte izquierda de cada carta Indica la fila en la cual puedes encontrar ¿Has jugado una carta de unidades y su fuerza total será? Vale Este juego estaría muy bien para móvil, chaval No es tan mal para empezar Pasemos a conceptos más avanzados Vale Madre mía Madre mía Si no te gustan algunas de tus cartas, puedes cambiarlas Mira, esta vez cambia tus cartas especiales Ya te hablaré de ellas más adelante Oh, perdón Empieza jugando una carta potente Quizás ¿Esta? Debo admitir que es algo favorecido Tus últimas palabras Ahora mira esto Muchas cartas tienen habilidades especiales Por ejemplo La carta de Siris está a punto de utilizar Pondrá en juego otro ejemplar de la misma De su vara Oye ¿Por qué mi carta no tiene ninguna habilidad? Fastidia, ¿verdad? Pues juega esta y verás lo que pasa Si reduce la fuerza de unidad cero La carta se destruye Y se envía al cementerio Cojones A un nicker Vale No Si, si señor Probarte Creo que esto te va a doler Si está a punto de jugar con Liberación Esta carta ha destruido las unidades más fuertes del campo de batalla Bye Así que las cartas con borde dorado son las mejores Tan perspicaz como siempre Yo en tu lugar pasaría Llevas una buena ventaja Y tendré que jugar muchas cartas para alcanzarte Tener más cartas que el rival Es crucial para ganar Nunca juegues más de las necesarias ¿Recuerdas lo que decía el tío Besemir? ¿Acerca de perder una batalla para ganar la guerra? La verdad es que no Solo tienes que ganar dos De las tres rondas Una vez hayas pasado Ya no puedes jugar más cartas En la ronda Mientras que el rival Podrás seguir jugando Las cartas que quieras Vale, empieza la ronda La ronda anterior Así que en pie lo está Mira por donde Parece que he tomado la delantera Tienes más cartas que yo Sí Pero ya me conoces No me rendiré sin lucha Tienes más cartas Vuelto 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 Ahora tienes fuerza mayor para tu rival Que acaba de pasar No hay necesidad de jugar más cartas Más repulsados para pasar Y nada, la ronda ¿Cómo se motiva la Siri? Madre mía Tenía que quitar esta ¡Muerte al enemigo! Vale, tú ganas Ahora tienes más fuerza total del rival Puedes jugar las cartas que puedan pasar O a lo que queda no pasar De cualquier manera ganar la ronda Porque el rival ha pasado Y no puede aumentar su fuerza Venga, pues vamos a hacerlo Sabes que ya puedes parar, ¿no? Ah Por fin Qué majo Voy a torturarte un poco, Siri ¡Geral! No seas cruel ¡Geral! Ahora venga He ganado Está bien El juego realmente Tú soy tu best palabra ¡Soldados de Ketween! ¡Atacá! Yo en tu lugar cambiaría Eh, no vale mirarme las cartas Esta Y ¿Dónde estás? Ya casi hemos terminado Solo me queda enseñarte una cosa Juega esta carta y verás Será mejor que te rindas ¿Lo has visto? Eso, querido Geralt Era una carta de líder en acción Solo puedes usar líder una vez por partida Cuando juegues tu carta de líder Acabará el turno Al igual que si jugaras cualquier otra carta Vamos, te toca Deja que tu líder lidere ¿Quieres la paz? Lucha por ella Ahora mira esto Ah, y abrígate Va a cambiar el tiempo Esta carta de clima va Debilitar las unidades de una fila De eso me acuerdo Pero el clima es caprichoso Toma Juega esta Y ya verás No esperes que siempre te dé una carta Hmm Toma Juega esta también Bien Ya me voy cogiendo el tranquillo Ah, ¿sí? Pues demuestra Pasa y podremos empezar Vale Empezamos la segunda ronda Entonces Vale Muy bien Juguemos en serio Sin pistas Y sin darte ventaja Vale Será mejor que te rindas Alerta A las armas Si, 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 señor Chort Por el norte Joder Joder Por fin Que gana Ronda Anda A tomar por culo Bien jugado Quien sabe Puede que tengas futuro Como jugador profesional De web Paso bastante tiempo En las tabernas Eso seguro Bueno Otro trago Y nos ponemos en marcha Enhorabuena Ya también A los principios básicos Te comento O sea Puedes jugar desafíos Para conocer puntos fuertes De cada fracción Y desbloquear cartas Del líder adicionales O volver al menú principal Para probar otros modos De juego Ha recibido 25 minerales Sus salvos Para comprar Barreros de cartas De la tienda 50 100 Vale Reinos del norte No espera Es monstruoso Estoy explorando esto un poco Colección Colección Te damos la bienvenida A colección de cartas Puedes usar el menú Para acceder a la vista previa De las disponibles de cartas Y crear Las que no tienes Usando restos Cuando alcances El nivel 3 También podrás Obtendrás la habilidad De moler Las cartas Que no quieras Vale Esto no tiene nada que ver Con lo que yo buscaba Barriles de cartas Esto Barriles Muchos Precios buenos Para todos Humanos Oh si Cosa bien Piedras brillan buenas Pero cartas Buenditas Más buenas Tachan Tachan Sanadora Oh si No hay que hacer Y es salvaje Mira las tres primeras cartas de la baraja de tu rival Incluidas las de oro Puede servir una y colocarla en el último lugar de la baraja El varón sanguinario Final de la ronda Si esta unidad, esta baraja se mueve en primer lugar Mientras esté en la baraja durante la ronda Me quedo esta Para tener el Geralt Bueno pues chicos Hasta aquí todo Espero que os haya gustado el tutorial Y nada, que disfrutéis mucho de este vídeo Si os ha gustado suscribiros a mi canal Y darle a like Un saludo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!